que nos sintoniza en estos momentos. Vamos con la información del pronóstico del tiempo y les platico las condiciones. Por supuesto, vamos a iniciar con la imagen de satélite que tenemos relevante. Bueno, pues definitivamente la presencia del frente frío número 39 ya de la temporada. Tenemos vaguada polar. Esto está generado, bueno, por los remanentes de la tormenta invernal número 9 de la temporada. Fenómenos que estarán ocasionando de nueva cuenta potencial de caída de nieve, guagua nieve, principalmente en la parte de las sierras. Ojo, toda la gente linda que nos sintoniza desde Sonora, Chihuahua, Coahuila. Parte de las sierras, temperaturas bajo el punto de congelación en estos sectores, resto del país. Afortunadamente, bueno, pues estamos hablando de cielos, vaya que despejados. En gran parte del territorio nacional, lluvias, tormentas eléctricas, solamente sectores del noreste del país, Nuevo León. Parte de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Tenemos rachas de viento superando 70 kilómetros por hora, principalmente sectores del noroeste del país. Así es que, de todas maneras posibles, el día de mañana en estos sectores. Estamos hablando, bueno, pues definitivamente heladas en gran parte del territorio nacional. Así es que hay que abrigarnos muy bien. Si vamos a encender el calentador, hay que, por favor, apagarlo antes de irnos a dormir. Vamos a ver condiciones de temperaturas sumamente frías. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, hoy la máxima temperatura, 25 grados centígrados, mínima 9, cielo muy despejado. Próximos tres días, bueno, aquí en la parte del Estado, Ciudad de México, estamos esperando. Calorcito máximas, arriba de los 25, 24 grados centígrados. Mañana, por lo pronto, 9 grados como mínima. Sin embargo, ya para el inicio de fin de semana, afortunadamente, sube el termómetro. Mañanas con 10, 11 grados centígrados. Algo de lluvia se puede hacer reportando. Vienen cambios para el inicio de fin de semana, para el viernes, hasta en un 50%. A tomar en cuenta estas condiciones. Por lo pronto, mañana, jueves, bueno, cielo totalmente despejado, bloqueador, su lado a la mano sumamente importante. Vamos a ver otros puntos del país lindos. Y bueno, cerramos con brocha de oro en la parte de la Sultana del Norte máxima. Hoy, 22 grados centígrados, cielo mayormente despejado. Así es que...